Desde Frontera.info esta es la información. Más de 60 comunicadores de Tijuana participaron este viernes en el boteo de la Cruz Roja dentro de su colecta anual 2010. Revistas, estaciones de radio, de televisión y prensa escrita se hicieron participes de esta actividad con la que se busca recabar recursos para el sostenimiento de la institución. Rocío Galván, encargada de comunicación social de la Cruz Roja Tijuana, comentó que desde las 8 horas y hasta las 13 horas, los comunicadores que acudieron por su alcancía se dispusieron en diferentes puntos de la zona Río. La meta de la institución para este 2010 es reunir más de 5 millones de pesos, por lo que además de los medios de comunicación, se invitó a participar a escuelas, empresas y organismos de la sociedad civil. Con información de Sandra Cervantes e imágenes de Jesús Bustamante, para Frontera.info